Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en el Alcatel 1TD Smart 2020. Lo primero que necesitamos hacer es aclarar la aplicación Ajustes. Después de eso bajamos la lista y abrimos la pestaña Sonido. Aquí igualmente bajamos y abrimos un sonido de notificación predeterminado. Y aquí como si yo tengo puesto ninguno, aquí podemos elegir algunos sonidos de notificaciones predeterminados de nuestra tablet. Podemos escucharlos. Y aquí más abajo también podemos añadir una notificación de vuestros archivos. A lo mejor vosotros tenéis una canción descargada y aquí podéis añadirla. Y bueno, aquí escucháis que os guste, ponéis y más abajo a la derecha, aceptamos. Igualmente hacemos con la alarma. Aquí igualmente podemos... Escucharnos. Y aquí igualmente podemos añadir desde los archivos. Y de esta manera como vemos, ya hemos comido nuestros sonidos en nuestro Alcatel. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadlo en los comentarios en el comentario. Hasta la próxima.